Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar la buena Lux Support Vamos a ver que tal sale este grandísimo personaje, vamos a darle a Nautilus, hostia hemos fallado la E, bueno no pasa nada Vamos a pegarle, ojito a Nautilus, ojito a Nautilus que está loquísimo, voy a enjear ahí por parte de la Kaisa Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir por aquí, toma eso, uuuh, let's magic go Empezamos la partida y ya viene la Kaisa, como siempre chavales, un buen like, siempre os agradece por traeros esta magnífica pelea Como siempre tío, full mamadísimos desde que empezamos, como tiene que ser Vale, genial, en Nautilus se le ha ido bastante la olla, aunque también te digo, level 1 tiene cositas que hacer Lo que pasa es que claro, este va con preferencia, mal vamos, ahhh, se había hecho una primera sangre, es por eso Que iba tan mamadísima, ahora entiendo, ok, bueno, está bastante bien, entonces vamos a ver si pusiamos Y nos vamos a ir para base, vale, porque la verdad estamos bastante loco, voy a tirar esto, si me llevo algún minion, perfecto Ahí está, 600 de euro, cuidado con el Nautilus, ya ha llegado la línea, vamonos chavales, pero empezamos muy bien, eh Tenemos dos cosechistas oscuras, 150 del farmeo del objeto de support Empezamos Chidori, vamos a pillar un poquito de AP, de hecho esta partida gente, vamos a ir full AP Full AP, como tiene que ser, vamos a ser los más mamadísimos de la grieta Intentar, uh, estoy pensando Eco de Luden, ¿no? Sí, 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 Eco de Luden se vino, se vino, se vino la wea, amigos Se vino la wea, un Eco de Luden está bastante bien, no le di la Nautilus, por cierto Aunque realmente pensé que le daría, eh, no te voy a engañar Pensé que le daría ya la Nautilugot, este Mira que está gordito, eh, Nautilus, pero no le di, así que un poco de fe Pero tampoco importó, porque se puso a meterme autoataques y al final, pues te acabas muriendo No, no tiene más misterio, la verdad Vale, esto por acá Vamos a ver, mientras vamos pusheando a la línea También estaría bien si le damos algo, si no le damos, pues tampoco pasa nada Pero tampoco quiero estar súper metido bajo torre, la verdad, contra una Kaylin No me mola, no me mola nada la idea de estar metido bajo torre, la verdad Ok, tiramos de escudito Vale, aquí tiene una trampa, la veis Eh, vale Es un Ornjungla, hostias Ornjungla, tú, que locura Hacía, hacía mucho tiempo no veo eso, eh Así que es verdad que a veces pasa, ¿no? A veces sale el Ornjungla Al igual que muchos personajes más extraños, pero Es raro, es raro de ver, no nos vamos a engañar Vale, ahora línea Uh, voy a tirarme la poción Ah, línea está un poquito congelada, la verdad Congelada tirando para nosotros, vale Va a hacer un poco de slow push Nautilus quiere intentar meter el gancho, por lo que me estoy dando cuenta Aunque yo creo que si nos da un gancho Podemos baitear, eh Mirad, voy a ponerme por aquí Vale, le voy a dar seguro Ahí está, perfecto Brutal Vale, deberíamos de poder matarlo Ojo, va a ser que no Cuidado, chavales Uh, qué buen snipe Nice, 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 me gustó Eso por acá O no le dimos Está bien, igual Tiramos esto Cuidadito, cuidadito No tengo para llevarme la cosecha Qué lástima, tío Pero bueno, pensé que Pensé que no lo mataríamos En Nautilus Porque era un buen counter Aunque claro Counter de Orn Tampoco es como que sea la mayor de la historia, ¿no? O sea, el counter ese Bastante pocho No nos vamos a engañar Al final sigue siendo Orn, amigos Esto por aquí Esto por aquí A alguno te doy No te preocupes A alguno te cae Te caen putazos Todo el rato Metemos otro guardecito ¿Por qué pongo los wards ahí? Básicamente porque si se nos cuela El Nautilus, ¿vale? Por Por lo que venen siendo Los arbustos Lo vemos Porque si la línea está pusheada No tendríamos visión, ¿vale? Es muy importante Dejar los wards ahí En medio del mapa Ok, vamos a baquear Voy a pierdarme las botas Creo que estas botas Están bastante interesantes, ¿vale? Botas de De velocidad Es un poquito de CD Siempre nos puede venir muy bien Para el game Así que nada Volvemos para la línea Un minuto para el flash también Tenemos el prender up Que ahí se va muy fedeada La verdad Va muy fedeada Me encanta que la Kaylin Haya empezado con preferencia, tío Hay que ser sin vergüenza Para empezar con preferencia Luego la Orianna Ha empezado con la lágrima Madre mía, tío El equipo de la preferencia Y la lágrima Así que ¿Cómo vamos a perder, amigos? ¿Cómo vamos a perder? ¿Me lo explicáis? Pues no se puede Eso está ganadísimo Bueno, yo no digo nada Así que es verdad que tenemos Buenas chances Buenas chances Está veniendo alguien Vale, una Kali Tenemos el escudito por aquí Vale Llegamos a nivel 5 Ahí tenemos La de 3 puntos Vamos a dejar esto por aquí Para los slows Ahí está, perfecto Ok Ok, plaseado Perfecto ¡Ojo! ¡Qué buena! Nice Buenardo Sí, señor Me llevé No me llevé La carga, tío De la cosechita Muy buena la Kali Sí, señor Eh, eh Podemos liberar a este, ¿no? ¡Es un horn! ¡Es un horn, amigos! ¡Qué cojones! Hostias Estoy muerto ¿Qué? Ok ¡No! ¡Me mató el volón! ¡Al final! ¡Vamos, Kaisan! ¡Ay! ¡Me mató el volón, tío! ¿Cómo me dio ese flash? ¿Me lo podéis explicar? ¿Me podéis explicar? O sea Mi flash fue malo Realmente Hostias No pensé que lo fallaría La verdad No pensé que lo fallaría Mejor lo he tirado muy early No sé si lo he tirado muy early El flash O ha sido muy tarde Muy tarde, ¿no? Probablemente Probablemente haya sido muy tarde ¡Buah! ¡Qué rabia, tío! ¡Me da rabia eso! Joder, macho Porque en teoría Era meter flash Que no me diese la ulti Claro Si no me daba la ulti Yo creo que me escapaba, ¿no? Es bastante posible, la verdad Pero bueno No pasa nada Happens Happens, amigos En veces la vida No es como queremos La verdad No problema Vamos a pillar esto Dragoncito para nosotros Y esto me tiene que dar Algo de experiencia Pero no es lo suficiente No es lo suficiente Para el level 6 Estoy como un 90 Y algo, ¿no? 95% Ok Bueno De un combito ¿Cuánto le quitamos a la Kaylin? Media vida, ¿no? Media vida Yo creo que media vida Si le quitamos Tiene ulti aparte la Kaisa Entonces Eso es muy importante Para intentar hacer Algún tradeito De hecho Cada vez que tenga ulti Y le de con la Q A la Kaylin Le tiro todo, ¿eh? Le tiro Los perros Más que nada Porque pensad que Mi CD como Como Lux Es bastante bajo, ¿vale? Además tengo 4 cargas 4 cargas Me falta el top lane Me falta la Vayne Para llevar la última carga ¿Vale? Entonces Es interesante Muy interesante Ojito ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¿Lo mató? ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go! Nos ha puesto de acuerdo Cada uno iba pegando aquí Y a otro distinto Perfecto Vamos a ver si podemos darle Ahí está ¡No! No me la contés No me la contés Bueno No pasa nada Lo que hay, amigos Se ha ido a uno, ¿eh? Qué lástima Mi intención era ver Si pillaba a la héroe de la torre O algo Va a ser que no Está bien, oye Está bien Nos hemos llevado Uno por uno Han gastado zooms Supongo que está bastante decente La verdad Imagino que está bastante decente La verdad Así que nada Seguimos Se encontró el or No tiene la ulti Así que yo creo Debería ser bastante fácil El pelearle uno versus uno Además El viego Es muy bueno Contra Contra dos tanquecitos así Así que no debería Tener problemas La verdad Ok Con la vida Que tiene ahora mismo Que Eileen Creo que Podríamos bajarle Bastante Nos dejaríamos a un cuarto ¿No? O algo así Más o menos Más o menos Uf Buen flash Buen flash Buen flash Porque si le doy amigo Estás muertísimo Ya te lo digo yo Ahí está uno Se están muertos Están muertísimos Gente Uno por aquí Oh my god Oh my god No le di eso En fin Dig eso Supongo No sé dónde está la Oriana Creo que estará Estará bajando No es posible Pero llega muy tarde Ya igualmente Nada Está medio Never mind Amigos Pues nada Nos llevamos una doble Por acá Muy bien Tenemos Aún nos falta un poco Lo que pasa es que aquí Hay plaquita Estas son plaquitas Y además es primera torre De la partida Así que Pinta interesante Pinta interesante El llevárselo No va a ser Tanto oro Porque pensaba Que estamos compartiendo Con mucha gente Pero bueno Va a estar bastante bien Yo creo Unos 200 de oro Nos va a dar Bastante Bastante chidori Vamos a poner un ward aquí Ahí está Mi 300 Sí efectivamente Nos faltan 100 de oro Bueno 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 No está mal Vamos a poner un ward Voy a tirar una ulti Full sin vergüenza Amigos La ulti de robar Los minions ¿Vale? Es la ulti Del farmeo Pero nadie se ha dado cuenta Era para pokear He fallado Gente He fallado Los 100 equipos Soy malardo Vamos a pillar Eco de Luden Vamos a ver que hacemos Pero bueno Como veis 3 puntitos en la E 4 puntitos en la E 5 puntitos en la E Es lo que hay que maxear Para fase de líneas ¿Vale? Y luego a partir de ahí Pues bueno Vamos a la Q Como ya he dicho Vamos a hacer Una Lux full daño La típica Lux One shot De hecho Esta partida Quiero ver algún one shot Ahora mismo A ese señor Le puedo quitar Un poquito más de vida Media vida de un combo Un poquito más Un poquitín más Pero claro No tengo la ulti F Kaisa aparece por aquí Hmm Hemos dejado eso No me digas Que mala suerte Tío Dos veces Ya esta partida Eso Que locura Amigos ¿Me podéis explicar Por qué no doy nada? O sea ¿Alguien me puede explicar Por qué no doy habilidades? O sea Mi personaje Está bugueado Pregunto O sea Si no 100% No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oh my god Buah Espérate Que tiene útil a Kaylin Y me mata de una Así que ya Tío Tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea Alguien me lo explica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me van todos? O sea No acierto ni una habilidad Macho Ni una habilidad Es increíble O sea Literalmente Ninguna O sea No es cuestión De ser malardo Es cuestión De madre mía Qué peste No La metió Smite La metió Smite Ojo Dimos una Amigos Winnebol Es winnebol Henda ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás contando? No lo puedo creer O sea Esta partida ¿Qué está pasando? Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Vaya game Se me van todos a uno O sea Ya no es solo que se me vayan todos a uno Sino que encima fallo las habilidades todo el rato Y encima ellos me matan Con un flash para antes de Kaylin Me gusta, tío Voy a por ti, Kaylin Ya verás esta partida Ahora te ríes Ya veremos quién ríe Ya veremos quién ríe, Kaylin Ya veremos Nueve cargas de la cosechita Bueno, tenemos bastante daño 387 Not bad Not bad Not bad Chapel Se llama este señor Ok Estaba esperando a ver si flashea o lo que sea Pero no No tenía mucha pinta, amigos Ojo Ah ¿Quién ríe ahora, eh? Ahora sí ¿Quién ríe, eh, amigo? ¿Otro más? Amigo ¿Quién ríe ahora, eh, Kaylin? Ya te lo dije Ya te lo dije Hostias Cuidado Ah Otro más, eh ¿Quién ríe ahora, eh, Vayne? Ay, ya me callo Ya me callo, gente Ya me callo Ya me callo Me puse los Me puse los scripting, ¿vale? Ahora ya no fallo ninguna habilidad Ahora sí me lo tomo en serio ¿Vale, Jamba? Ahora sí Ahora sí Ahora ya Ahora ya Esto Se descontroló Se hizo la descontrolación Vale, aquí puede haber alguien Eh, voy a hacerme Orifton Focus, eh O sea, yo confío en Miskus, amigos Aunque haya fallado 18 Yo confío en Miskus Si no confías tú En tus propias habilidades ¿Quién lo va a hacer, amigos? Pues nadie Ya os lo digo yo Nadie Ok Eh Voy a pillarme Varen y Sermente Grande, creo, eh Sí, voy a pillarme la vara Me da bastante más Son 60 60 de portabilidad Está muy bien, la verdad Así que vamos a ir a por esto Esto por aquí Perfecto Ojo la Kaylin Kaylin muerta Y Nautilus Oh, buen flash Buen flash A ver si se puede escapar Buena, eh Cuidado con la Vayne Ahí le tira del de este Nah, está muerto Está muertísimo Le está muriendo Las trampas El Viego Qué asco de personaje Viego está rotísimo El tío Viego está súper OP, gente ¡Madre mía! Viego está súper OP El tío Uh, qué buena Uti Ojo el combito ¿Matamos? No Media vida Está bien, eh Igualmente Estás muerta, amigo Estás muertísimo ¿Y tú? Bueno Tú y yo Creo que también ¿O no? ¿O no? ¡Ah! Ojo Ahí está Madre lo que le he pegado No te creo Me estoy llevando Todo aquí, eh Como un super Walsha Detrás del muro, tío Pero esto es la hostia Ula Wala Vaya Vaya cool, señor Vale Chido Chido Tiene eso De 100 a 0, amigos De 100 a 0 Ese era El Burr sin respuesta Que estaba buscando De Mirra Cuidadito Vale, perfecto Perfecto, perfecto 20 segundos para la Uti Tenemos las 5 cargas Por acá Uh, casi le hago el combo, tío Me ha faltado el último ataque Ojo Está loquísimo, eh Estás muy loco, eh Muy loco, la verdad Voy a tirarla aquí Pasa que Había que intentarlo, amigos Había que intentarlo, chavales Buah, se hace un 2 por 0 Tiene pinta, ¿no? Pues tiene bastante pinta, la verdad No nos vamos a engañar La Irelia va bastante fedeada Eso sí, estás muerta Eso sí, estás muertísima Ok My bad Bueno, amigo Lo que hay Happens Happens to the best My friend Guami azul Está chido, Rinsky, eh Uh, madre mía Madre mía Gente, lo que pegamos Holy, holy Tenemos el horizon ahora Venga, otro más Eh Venga, va, te lo doy No sé qué le ha pasado a Kaylin O se le ha caído Oh Ya estaba harto De vivir Una de dos Una de dos, amigos Hostias Estoy muerto Se ha estampado Se ha estampado Tú Hostias Nice ¿Dónde está la Oriana? Ahí está Ahí está, amigos Hola, Oriana Tira la torre, chaval Bueno, espérate Jejeje Ojo Buah, estás muerta, eh Madre Media vida, eh Le he quitado media vida a Vayne Poca broma Media vida de un combito Mírala Ahí está Ojo Estoy llegando No No puede ser He sido como el gato ese Como el bebé No puede ser, tío Hola Bueno Llegamos de esto O6 Rabadón ahora, chavales Tenemos el horizon focus Ahora un buen Rabadón Siempre pinta muy rico nudo Y a partir de ahí Ya vamos viendo Pero vaya 10, 3 12 1500 de daño Dark harvest por aquí Vaya salvajada 357 de AP Que tenemos ahora mismo Bastante locura La verdad No nos vamos a engañar Vamos a comprar un ping Para decir Ey, amigo Que soy support Voy a poner como que soy support Y vamos a comprarnos Pues eso Un Un control war Vale Un pinky Solo para decir Ey, que soy support Ya está Pero realmente Me valió ¿Cuánto oro le sacó Al Nautilus? 3400 No está mal No está nada mal He sacado dos niveles Viego Wow Ah, no, no, no Ya decía yo Digo, que raro, ¿no? Bueno No se sacan tanta diferencia Entre la Kai'Sa y la Kaylin Aquí miramos esto ¿Qué está haciendo el or? Está Haciendo la transfusión Creo Metemos un prender ¿Qué? No entiendo O sea Hay habilidades Que ok Y luego están estas No entiendo, amigos Eh O soy faker O soy Kerios Por cierto El otro día, tío Me comentaron Oye, ¿por qué te metes con Kerios? Amigos Precisamente Porque me cae tan bien Hablo de él Si no, no hablaría de él ¿Me entendéis? Es importante tenerlo en cuenta No le he dado Uf, qué dolor Uy No salta O si salta No tiene pinta No Estaba pensando Mejor mete por aquí Un saltito o algo Pero no No tiene pinta Al final se van Ahí tienen un ward Segurísimo Me lo doy Me lo doy a la madre La madre que ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Oh! Gracias por el G ¡Dios mío! Gracias por el G Tío, bro Hemos quitado un cuarto Como mucho ¿Sabes? No te puedo creer He visto la Kaylin Porque he puesto su personaje Y he dicho Esa última Para mí 100% Voy a comprarme Bueno, espérate Espérate Porque el Nashor Son 300 de oro Así que esos serían 900 Me faltarían 200 Solamente para Acabarme el Rabadón Yo con el Rabadón Ya se armó, tío O sea, cada vez que de una Q O sea, cualquiera Menos oro Menos oro Al Nautilus Tengo que dejar Tiritando Tiritando Al horno Al horno Mejor le quito un poquito Más de un cuarto de vida Más, más, más Más Media vida no Pero entre un cuarto Y media vida Le vamos a quitar de un Auti Además, mirad esto, tío 30 segundos Tenemos para un Dragón de Dragón de viento Y además Tenemos el siguiente Madre mía Wait 4 Drakes I want soul Quiero el soul, eh O sea, el soul ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene que ser, gente? ¿Cuánto tiene que ser? Como 20 segundos Algo así, ¿no? 20 segunditos Aproximadamente O sea, tiene que ser Bastante bestia Media vida Media vida Le hemos quitado Al bicho Hostias Pensaba que lo había tirado ya Media vida Le hemos quitado Una ulti A la Kaylin, eh Poca broma Me atenta segundos Con el soul Yo creo que serán Sobre unos 20, ¿no? Approximo Más o menos Pero creo que no vamos a poder Hacer el soul Esta gente Va a acabar El Diego está muertísimo También te lo digo Pero esta gente Va a intentar acabar Otra por ahí No llego, la verdad, amigos Pero voy a dar la vuelta No os preocupéis No os preocupéis Yo doy la vuelta Y os hago KS ¡Me cago en Dios! ¿Qué está haciendo? Ha flasheado No, pero que no me la lleve yo Que soy el support Pero, amigo Estás drogaporrista Eres un drogaporrista extremo Drogaporrista extremo El señor, eh Eso seguro Vas allá, ¿no? Ojo Nice Otro más ¡No! Se nos fue la posibilidad de alma Pero bueno Necesito poner a mi hijo a dormir Ok, bien En fin, GG's, amigos Estuvo bastante bien Ha estado guay la partida Ha estado divertida Que es lo importante, gente Espero que os haya gustado Vamos a ver el daño Espero que haya sido Cerca Cerca del top Yo creo que sí, ¿no? Hemos hecho bastante daño En realidad con la tontería Yo creo que la calita Me lo ha pegado mucho Pero bueno Bueno, tampoco tanto Madre mía Si le he doblado en daño En fin, amigos Esta es la partida con Lux Full mamadísima Burr sin respuesta Así que nada Nos vemos en la siguiente Un placer como siempre ¡Adiós!